A casi cinco años de la última corrida de toros en Barcelona, el referéndum a la tauromaquia tuvo un revés de parte del Tribunal Constitucional de Cataluña, que dio marcha atrás a la prohibición y su regreso oficial podría darse en los próximos días. Pero el ayuntamiento, comandado por la alcaldesa Ada Colau, ya prepara una estrategia para frenar la sentencia. Los argumentos que serán puestos en discusión por la funcionaria son legales y basados en leyes a favor de la protección de animales. Sin embargo, el canciller de Cultura, Santi Vila, considera que las corridas de toros son una expresión mediterránea, española y también catalana con una gran afición y arraigo. El debate que está a punto de iniciar en Barcelona entre taurinos y antitaurinos podría ser el último y definitivo, ya que la sentencia del tribunal dio un golpe a la prohibición que solo necesita de un recurso para su regreso, pero del otro lado se encuentran ciudadanos dispuestos a manifestarse como lo hicieron en el 2010. La última corrida en Cataluña se realizó en la Plaza Monumental de Barcelona el 25 de septiembre del 2011, festejo donde el madrileño José Tomás salió a hombros ante un lleno total.